El último juego de paellón, cada equipo se va a poner por pared, si hay hipopisógrafos, patrío, llevando entre una y dos picas por persona, la carrera o final, y tienen que ser capaces de llevar una pelota sin sacar la pelota y sin que se caiga la pelota al suelo. ¿Es verdad? Me he hecho llamar a los picas. Ejemplo, ejemplo que lo guiamos. Yo me he hecho jugando, yo puedo estar entretener una pica y dos picas, él puede estar entretener una pica y dos picas, nos la apoyamos, nos quedamos, por los vuelos que queramos, si que os estoy explicando, y tenemos que ser capaces de llevar una pelota, o sea, una pelota, ¿vale? Una pelota. Y ahora una pelota aquí arriba, ¿vale? No podemos tocar la pelota. ¡Eso es buenísimo! ¡Eso es buenísimo! 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sí. Vamos para. Sí, vamos para. ¡Que el relevo! ¡Qué el relevo! Tenéis que ir y volver. ¡Vale! ¡Que el relevo! ¡Cuál es el el I? ¡Que el relevo! ¡Que el relevo! ¡Que el relevo! Por ahí es un mes, un mes, muy bien. A ver, y 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 a ver. A ver, y a ver, y a ver. A ver, y a ver, y a ver, y a ver. A ver, y a ver, y a ver, y a ver. A ver, y a ver, y a ver, y a ver. A ver, y a ver, y a ver, y a ver. A ver, y a ver. A ver, y a ver.